Tuvimos una recepción de denuncia por un supuesto hecho punible contra la propiedad de las personas urtas de motocicletas. Ocurrió el día de ayer a las 4 horas aproximadamente de la madrugada, de la mañana, sobre la calle 14 de Mayo, casi General Brugués, del barrio Guarani. ¿Estaba en la vía pública o dentro de un patio? Estaba dentro del domicilio. Relata la víctima de supuestamente un individuo ingresó a la hora mencionada. Logrando sustraer el biciclo que estaba dentro del domicilio. Exacto. ¿Y en estos casos se tiene rastreo? ¿Algún circuito de cámara? ¿Qué se sabe? El tema de rastreo la moto no cuenta, no tiene. Pero sí se está recaudando información por medio de circuitos cerrados de la zona. Personal técnico, investigación, automotores también de esta comisaría. Estamos abocados para poder dilucidar este hecho, para lograr atrapar a este supuesto autor. El seguimiento que se le da a las cámaras últimamente siempre da buen resultado. Ese es un elemento esencial para poder iniciar la investigación. De acuerdo a eso se hace el seguimiento y casi el 99,9% da el resultado positivo de eso. ¿El dueño de la motocicleta y la característica? Sí, este sería Kenton Modelo Blitz 110 DLX año 2019, chapa número 191 AACZ, color azul, a nombre de la denunciante. Resultó víctima Brisa Paola Larrea Ortega, paraguaya soltera, 23 años de edad, estudiante. Domiciliada sobre la calle Zeferino Baona, entre Toledo y Valorio Ibarola. ¿Una moto nueva pero igual no va a perjuicio? Es un perjuicio, no hace falta que sea nueva ni usada, pero ya es un perjuicio. ¿Es un hecho ponible? Claro que sí, es como le digo, es un medio de transporte también para todos, para la gente en sí. Sea lo que sea ya es un elemento esencial. ¿Y estamos, comisario, que usted y su equipo, la gente de investigación puedan recuperar el bicicleta y también atrapar a este delincuente? Sí, se hizo el procedimiento como corresponde, se impartió ya captura con las características del dicho biciclo y todos los corresponsables acá del departamento de la Mambay ya tienen conocimiento sobre este hecho y estamos todos abocados a todos los hechos, a este hecho de bulto que sucedió en esta comisaría. Ahora eso es bueno.